I just wanna die, let me tell you why Bueno pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Gente, me habíais pedido muchísima gente en los comentarios de los vídeos y en los directos Draco juega con Dragonite con Hiper Rayo Porque ya sabéis que a mí me gustaba más con enfado al principio Desde que lo pruebo con Hiper Rayo y veo que funciona ya directamente enfado quien te conoce Y bueno vais a ver una partida con Dragonite con Hiper Rayo La build, los objetos que lleva mi Dragonite van a ser la Body Barrier, la rodillera, muy importante esto Luego os explicaré por qué Lo vamos a jugar también con, aparte de rodillera y Body Barrier, lo vamos a jugar con garra, vale Con la garra que hace que pegue muchísimo, vale Sobre todo porque tiene muy poco cooldown, sobre todo danza dragón Así que vamos a intentar priorizar eso Aquí nos llevamos el minion de en medio Al principio de la partida era un poco caos porque nosotros habíamos marcado abajo El Crassel no sabía muy bien dónde iba Y esta partida es ranked, así que vamos a tomárnosla de full en serio Vale, aquí estamos yendo acompañados de Eldegos en la botlane Aunque sinceramente el mejor rol para Dragonite para mí sería jungla, vale Pero lo podéis llevar también en la calle superior o en la calle inferior Aquí de momento estamos bien en cuanto a farmeo Vamos a intentar conseguir el nivel 5 Aquí fallamos el dragoliento, no pasa nada Evoluciona nuestro compañero Eldegos, esto es muy importante Y vamos a ver aquí qué es lo que podemos hacer Porque están a punto de salir los osos, vale De hecho, aquí salen, nos llevamos esta primera kill Y evolucionamos a nivel 5, evolucionamos a Dragonair Ya tenemos danza dragón, esto nos da una ventaja bastante importante Y ya le sacamos un nivel a los rivales Obviamente hiperrayo no lo vamos a tener hasta que evolucionemos a Dragonite Aquí hostigo un poco al jungla enemigo Para asegurarnos de que nos vamos a llevar ese minion Y aquí mirad cómo esquivo el stun de Mr. Mine Vale, y están con muy poca vida, están con muy poca vida Nos llevamos a Mr. Mine Aquí vamos a ver qué podemos hacer Como no lo tengo claro retrocedo y vamos a intentar robarle farmeo al rival Vale, de hecho lo conseguimos Ya le sacamos dos niveles Y ahora sí que vamos a por él Uff, uff, casi me llevo otra kill, eh Casi me llevo otra kill, pero no se ha podido Veo que tengo un ataque potenciado Le damos a Mr. Mine Y aquí terminamos muriendo Pero no sin antes llevarnos a ese Sylveon Con nosotros al pozo Se viene cogido de la mano al cementerio Y vamos a volver, vamos a volver porque estamos muy bien, eh En cuanto a kills, ahora mismo estamos muy bien Tenemos bastante ventaja sobre los rivales Y como he dicho antes, la build de este vídeo, vale Lo estamos jugando con barrera auxiliar Que me parece un objeto increíble para Dragonite Cuando entramos con la ulti, con rodillera Y con garra, vale Garra la podéis cambiar si queréis por pesas o por cualquier otro ítem Dependiendo de cómo queráis jugarlo Pero los dos primeros son fundamentales Y es que Dragonite tiene algo muy importante Y es que si tú te lanzas con la ulti, vale Puedes lanzarte a cualquiera de sus bases Y esperar, porque aquí nos llevamos a Sylveon Y cuando tú te lanzas con la ulti Y con rodillera y barrera auxiliar Es casi imposible, casi imposible Detener a un Dragonite De puntuar puntos, vale Esa es la carta fuerte Aparte del hiperrayo que tiene Dragonite Dragonite, ahora mismo las dos mejores cosas que tiene Es el daño de hiperrayo La movilidad que te da Danza Dragón Y sobre todo el poder meter con la ulti Y con Buddy Barrier teniendo rodillera Cualquier cantidad de puntos, vale Aquí vamos a ver si nos llevamos el primer Dreadnought Nos llevamos el primer Dreadnought Y evolucionamos, gente Matamos a Talonflame Ya tenemos el rayo Vamos a estrenarlo Matando a Wartotel Nos llevamos una doble Y se viene, se viene la triple, gente Nos hacemos una triple Y metemos 40 puntazos arriba Esa base ha sido destruida De hecho hemos metido 20 puntos extra Eso es super importante luego Y el daño que tiene hiperrayo No es ni medio normal, gente Ya sabéis que Cualquiera de las segundas habilidades Ya sea hiperrayo o enfado Vamos a reducir el tiempo de espera Cada vez que tengamos Danza Dragón Y hagamos cualquier básico A un enemigo, vale Ya sea un Pokémon del equipo rival O cualquier Pokémon de la jungla Aquí, muy buena por parte de Talonflame Creo que yo voy a morir No, decido utilizar la ulti para escapar Y mirar eso Mirar el daño que le hemos hecho Mirar el daño que le hemos hecho A ese pobre Ibisur Y nada Aquí con el rayo Finiquitamos a Talonflame Estamos jugando desde atrás Vale, tenemos poca vida Y el hiperrayo tiene un gran alcance Así que no vale la pena Metemos 24 puntos Rompemos base Y baqueamos Vale, arriba ya no tienen ninguna base Nosotros llevamos 8 kills Estamos super bien Y mirar el daño Gente, mirar el daño Que tiene hiperrayo Sin las cargas de Danza Dragón Ni nada Es que es absurdo Es absurdo Seguramente se venga un nerf Vale A hiperrayo No lo descarto Y espero que cheten enfado Para que la gente Pues se anime a jugarlo más con enfado Porque con enfado también es muy divertido Lo que es otro estilo diferente de jugar Y creo que en cuanto a objetivos Pues es bastante peor Pero en teamfights enfado Me gusta muchísimo también En teamfights Si tienes un dragón ahí con enfado Y un lucario con velocidad extrema Puedes causar estragos Vale Aquí va a salir el Dreadnought Vamos a posicionarnos Aquí ya estamos diciendo Agrupémonos Creo que en esta partida Estaba en trio Q Si, estaba en trio Q Con Bjorn Que estaba jugando con Eldegoss Y Batty es nuestro Geninja Vale Dos integrantes de nuestro equipo De White Lycans Aquí lanzamos un hiperrayo Para ver si le hacíamos algo de daño A los rivales Y aquí va a ser clave Si nos lo llevamos con hiperrayo o no Mirar que bien podemos esquivar No, creo que es suyo Creo que es suyo Es suyo Es suyo A ver No lo tengo claro No lo tengo claro Si, ha sido suyo Este se lo han llevado ellos Aquí lo he hecho yo mal Por mi parte Debería haberme esperado Para hacer un hiperrayo Porque ahora mismo No hay nada que tenga El mismo daño Que el hiperrayo Vale O sea Por eso creo que Lo van a nerfear Ya que está demasiado fuerte Dragonite está demasiado fuerte Con hiperrayo Y lo habréis notado Porque se está viendo Prácticamente En todas las clasificatorias Y en todos los torneos Siempre y cuando No sea baneado Vale Aquí ya estamos apuntando Con la ulti Veo que no es necesario Que tenemos tiempo de sobra Aquí preparamos el hiperrayo Lo he lanzado prematuramente Vale Debería haberme esperado Un poco más Y nos cargamos A Binasor Farmeamos un poquito Por aquí Le quitamos experiencia Esto es importante también Porque toda la experiencia Que le quites al rival Va a ser experiencia Para ti Para tu equipo Vale Vais a sacar más ventaja Aquí matamos a Silvion No estoy conforme Solo con eso Así que vamos a ver Que podemos hacer Vale Los rivales retroceden Y aprovechamos Para quitarles Farmeo por aquí Como os he dicho Todo el farmeo Que nos llevemos nosotros Es farmeo Que le vamos a denegar A los rivales Mirar Talonflame La vida que le hemos quitado Y mirar Esa esquivada De habilidad definitiva Ya que con Dante a Dragón Si la sabes jugar bien La habilidad Puedes dodgear Puedes esquivar Muchísimas de las habilidades Enemigas Vale Incluso también puedes esquivar El hiperrayo De un Dragonite enemigo Vale Aquí vamos a hacernos La jungla Vamos a hacernos El Bowfallant Y vamos a ver Sale Dreadnought En 12 minutos No sé si lo vamos a hacer En teoría En 10 segundos Nos debería dar tiempo Si tenemos Todas las fuentes De daño Del equipo Vale Aquí Empezamos con Danza Dragón Luego hiperrayo Otra Danza Dragón Ya sabéis que Danza Dragón Se acumula hasta 3 veces Con lo que vais a hacer Más daño Con todo Vale Con el resto de habilidades Aquí pillamos A Dragonite A Dragonite A Blastoise Perdón Se escapa con la ulti Muy mala ulti Por su parte Matamos a Binazor Y están todos Están todos aquí Están todos aquí Bueno hay 2 muertos Nos llevamos Uff Ha flaseado Ese flash Ha hecho que se salve Y aquí yo Vaqueo Porque tengo poca vida Pero nos podríamos Haber quedado Perfectamente Nos podríamos Haber quedado Perfectamente Aprovecho para mirar Con la habilidad definitiva Y empezamos a darle Desde atrás Le damos Desde atrás Y aquí yo cometo Un gran fallo Y es no calcular Bien El daño Gente Hacemos el hiperrayo No se por que No ha hecho daño Se lo hacen los rivales Pero bueno No pasa nada Gente No pasa nada Intento matar a Sylvion Creo que lo puedo matar Y aquí Al ver Que se han hecho ellos El zapdos Bueno el artículo 1 En este caso Vamos a ver Los matamos a todos Ha salido bien la jugada Ha salido bien la jugada Y esto es lo que os decía Gente Esto es lo que os decía Si utilizáis la habilidad definitiva Tenéis barrera auxiliar Y rodillera Es casi imposible Vale Aquí no lo vais a ver Porque no me ataca nadie Pero es casi imposible Que no podáis meter Aunque sean 50 puntos Y sea el final de la partida Es muy muy buen Split pusher Dragonite Vale Podéis lanzaros a cualquier base Directamente Y aquí los rivales Se rinden Un gran fallo Un gran fallo El no llevarnos Con el hiper rayo Su El objetivo más importante ¿No? Que es el artículo 1 Pero bueno Una gran partidaza Habéis visto como nos hemos hecho Triples Con el hiper rayo Como los rivales Nos temían Y nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta ranked Si es así Machacar el botón de like Como si no hubiese un mañana Dejarme en los comentarios Que os parece Dragonite Os gusta más con hiper rayo O con enfado Y suscribiros Si aún no lo estáis Para estar atentos A todos mis vídeos Guías y noticias De Pokémon Unite Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!